Hoy te voy a hablar del karma, pero del lugar y del enfoque que es ideal comprenderlo, porque muchísimas veces uno se pierde en cosas superficiales sobre el karma o en cosas en las que no tenemos ningún tipo de control. Pero lo que te voy a hablar hoy sobre las 12 leyes del karma es algo que tú a día de hoy sí que puedes hacer y que es súper importante que lo tengas en cuenta para tu evolución interior y para purificar más y más. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos un día más al programa Estrellas de Conciencia. Bueno, sabes que estamos todos los días de lunes a domingo, 8 de la tarde, hora española, vivo en mi YouTube de Javier Robas. Unos días estamos con el podcast Estrellas de Conciencia, otros días subo una videoclase de 8, 10, 12 minutos y los domingos generalmente nos reunimos para practicar. Así que bueno, si estás ahora en el YouTube de Javier Robas si todavía no estás suscrito, suscríbete y darle también campana. Hoy en día YouTube prácticamente, únicamente te presenta los vídeos que estás dando sí a las notificaciones. Si no, es mucho más complicado entre tantísimos vídeos porque hay muchísimos vídeos en Internet y muchísimos vídeos. Cada día hay más en YouTube. Si tú no le das a suscribirte y campanita, difícilmente te puedas enterar de todo el contenido que subo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son de las leyes del karma. Vamos a hablar también del karma y del dharma según el enfoque budista y sobre todo para también aclarar, porque muchas veces hay la confusión o uno está pensando únicamente cuando se habla de karma en vidas pasadas y todo se reduce. Normalmente las enseñanzas tradicionales se enseñan de una manera y se enseñan de una manera profunda y luego a veces cuando se empiezan a crear un poco de moda en algunas palabras o en algún tipo de enseñanzas, se acaban superficializando mucho y por eso es muy habitual cuando la gente pregunta o quiere saber sobre karma que únicamente quiere saber de vidas pasadas. Si yo, si en aquella vida pasada hice esto o hice lo otro o yo era un guerrero o yo era un samurái o yo fui cualquier otra cosa. Y créeme que lo del tema de las vidas pasadas, uno tiene cero control. Cero control. O sea, tú no puedes ir a una vida pasada y cambiarla. Lo que ocurrió en una vida pasada ocurrió. Lo que sí que puedes hacer es sanar cosas de vidas pasadas, pero para eso no es tan importante saber y en el único momento que puedes sanar es aquí y ahora. Es decir, por lo tanto, el karma lo tenemos que enfocar más desde qué es lo que yo puedo hacer ahora, qué es lo que yo puedo entender ahora, cómo funcionan estas leyes para poder crecer, para poder expandirme y para poder sanar cualquier cosa que me esté generando un trauma o sea incluso un karma de esta vida o de cualquier otra vida. Por eso muchas veces cuando dicen que cuando a Gautama Siddhartha al Buda le preguntaban mucho sobre vidas pasadas, él decía que no se preocupara tanto por el karma y se preocupara más por el dharma, el dharma que él. Y aquí entramos un poco en la diferencia entre karma y dharma. La palabra karma significa acción, o sea, literalmente es una palabra que significa acción, viene del sánscrito, es una palabra del sánscrito. Aunque generalmente lo hemos asociado o lo interpretamos más el karma como aquellas acciones que hacemos que no nos ayudan en nuestra evolución o que no nos ayudan a sanar. Es decir, si tenemos que ir todos los seres humanos, el Buda también decía que iba a reencarnar una y otra vez hasta que todos los seres humanos se iluminaran. Es decir, se entiende que el final de todo ser humano, dentro de diez vidas, dentro de una o dentro de cuatrocientas vidas, todo ser humano, el fin último es la máxima realización del ser, el estado de iluminación de Satori, de Samadhi. Entonces, si entendemos que queremos llegar a ese estado, que tarde o temprano, lo sepamos o no, vamos a llegar a ese estado, tenemos que ir haciendo esas cosas que nos acerquen hacia ese estado, sea de manera consciente o sea de manera consciente. Entonces, hay una serie de cosas que nos alejan de ese estado de máxima realización y hay una serie de cosas que nos acercan a ese estado de máxima realización. Esas cosas que nos alejan de ese estado de máxima realización le llamamos karma, ¿sí? Karma nos alejan y el dharma son aquellas cosas que nos acercan al estado de realización. Y el dharma aquí se puede conceptualizar de muchas maneras. Para unas personas el dharma será un libro, ¿sí? Para algunas filosofías, algunas religiones, el dharma es un libro de oro. Para otras filosofías son unas enseñanzas concretas. Por ejemplo, para un cristiano, una cristiana, el camino del dharma sería el camino de las escrituras. Pero luego tenemos, ese sería como los grandes dharmas, pero luego dentro de esos grandes dharmas hay una serie de acciones, una serie de cosas que hacer que prácticamente en todas las escrituras y en todas las filosofías coinciden. Unas los explican de una manera y otros los explican de otra. Es decir, acciones que nos llevan hacia la luz. Y hoy no vamos a entrar en el dharma porque os quiero hablar más de las leyes del karma, pero era para que se diferenciara el término de karma y dharma. Es decir, cuanto más estés en el dharma, en aquellas cosas que te llevan hacia la luz, más te vas a realizar. Y esto lo podemos, como te digo, el dharma se puede conceptualizar como un gran dharma o como diferente el dharma, pero también como cosas en el día a día. Si yo, por ejemplo, Javier ha decidido ir hacia el camino del amor, a vibrar en el amor, o tú has decidido vibrar en el amor, en el momento que tú piensas en alguien y lo juzgas, estás creando un karma. Pequeño, sí, pero karma. ¿Por qué? Porque estás yendo hacia el lugar contrario al que has elegido ir de máxima de realización, que es el amor. Ahora bien, si tú ves a alguien, incluso hace algunas acciones que a ti no te gustarían o que no las ves bien, pero en lugar de juzgar eres compasivo y ves el ser de luz que tiene dentro esa persona, que todos lo tenemos, por mucho que uno pueda pensar es que hay auténticos ogros, ese ogro también es un ser de luz, lo que pasa que en esta vida está manifestando como un ogro, pero es un ser de luz. Entonces, en el momento que nosotros ponemos compasión, estamos en el dharma. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer el énfasis y el esfuerzo en el día a día. De nada sirve estar leyendo grandes dharmas, es decir, de nada sirve leerse la Biblia si luego vas a estar juzgando al vecino. A no ser que te des cuenta que estás juzgando, seas compasivo contigo mismo y seas compasivo con el vecino. Eso es llevar luz donde hay sombra, eso es transitar el camino del dharma donde hemos visto que hay karma. Decidme si me seguís chicos o chicas aquí entre dharma y karma, la diferencia. Y ahora vamos a ir hablando de las doce leyes del karma que son enseñanzas. En definitiva, son doce enseñanzas que está bien que las tengamos claras para estar más conectados con ese camino del dharma. Entonces, decirme si me seguís. Lo vamos a hacer posiblemente en dos programas, porque sabes que me gusta ahora, como también estamos haciendo vídeo también todas las semanas, me gusta que el podcast sea de entre 20 y 30 minutos. Entonces, para no alargar mucho, hoy os voy a hablar de cinco o seis para ir con tranquilidad, para tampoco tener que ir rápido, porque son enseñanzas profundas. Recuerda que te digo que los podcasts nos tomamos el tiempo necesario y si lo tenemos que dividir incluso en dos podcasts, lo tenemos que dividir. Yo sé que hay personas que tienen mucha prisa, quieren recibir la varita mágica, pero yo no te voy a dar ninguna varita mágica. Lo que sí te prometo dar es enseñanza que la he contrastado, es enseñanza que la tengo bastante bien integrada y es enseñanza profunda. Eso sí te lo prometo. Lo que no te prometo son varitas mágicas. Si lo que quieres es en un vídeo de dos o tres minutos una varita mágica que te resuelve la vida, estos no son tus programas, ¿vale? Sé porque alguna vez nos encontramos con gente que tiene demasiada prisa, ¿no? Ya, ya, di, ya, di. Bueno, ya estoy dando enseñanzas y muchas veces si nos perdemos, estamos pensando en aquello que quiero recibir y no en aquello que me están dando, ya me estoy empezando a perder las enseñanzas. Venga, vamos a la primera. La gran ley del karma. La primera es la gran ley del karma. Lo que siembras, cosechas. ¿Qué es lo que dentro de los principios hermésticos del Kivalión también se habló de la ley de causa y efecto? Si te das cuenta, como te decía, la manera de enseñar puede ser diferente, pero las verdades universales son únicas. Lo que pasa es que esas verdades universales unos maestros las han integrado de una manera y las han comunicado de una manera y otros maestros las han comunicado de otras. Por eso tenemos escrituras que si el Corán, que si la Biblia, que si el Bhagavad Gita, que si los Yoga Sutras de Patanjali, que si un montón, que si la Kábala. Hay muchísimas enseñanzas muy poderosas, pero todas nacen sobre unas mismas leyes. ¿Vale? Y esto es súper importante porque algunas veces, aunque se han confundido, o sea, se han confundido las enseñanzas o se han confundido la manera de interpretarlas, esto no es que haya un Dios castigador ahí que si tú haces el mal te va a dar con un palo. Te va a decir como tú has hecho el mal y yo soy el Dios castigador, te voy a dar con un palo y vas a tener problemas en tu vida. No, eso es lo que les ha interesado a algunas religiones para tener sometidos a sus siervos. ¿Sí? Y eso pasa absolutamente con todo. También con los políticos metiendo miedo. Es decir, el hecho de que si tú no haces lo que yo te digo te va a caer un palo, eso es de la antigua era ya. Eso es de la antigua era. Son enseñanzas que no se han visto filtradas por la energía densa de la antigua era. La energía de la nueva era, es decir, aquí no hay alguien que te vaya a castigar ni alguien que te vaya a premiar. Aquí eres tú. Hay una ley de causa y efecto. ¿Sí? Fíjate qué grado de responsabilidad. Porque si yo dependo de que otro me premio o me castigue, estoy perdido. En cambio, si soy yo el que con mis acciones, con mis hábitos, con mis pensamientos, con mi vibración en definitiva voy a sembrar, pues eso es un grado de poder muy importante, de asumir la responsabilidad. Pero hay una cosa muy paradójica. No todo el mundo está preparado para querer asumir la responsabilidad. No todo el mundo quiere asumir la responsabilidad. Por eso hay mucha gente que ya le va bien el dios castigador o el dios premiador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumir la responsabilidad tiene su tela. Entonces, la gran ley del karma. La primera, lo que siembras, cosechas. Esto también es importante entenderlo que casi nunca al instante. Por eso cuando, por ejemplo, porque tú que vas a sembrar en relación a tu vibración y en relación a tus acciones. Las dos cosas son importantes para recoger una cosecha. Es decir, para una cosecha está bien que la semilla de la cosecha sea de calidad. ¿Y cuál es la semilla de tu siembra? Tu energía y tu vibración. Esa es la semilla. Tu pensamiento, tu nivel energético, tus creencias. Eso es la semilla de tu cosecha. Pero con la semilla no basta. Si no, dale tú al mejor agricultor del mundo, dale la mejor semilla del mundo y si no la siembra y si no la cuida y si no la riega ahí no va a emerger nada. O sea, que es importante si la siembra, la semilla que es tu pensamiento, tu energía en tus emociones, tu enfoque, en definitiva, tu vibración, pero también es importante lo que vas haciendo en el día. Y esta ley del karma en definitiva nos está diciendo que si tú vibras en amor vas a traer amor. Si tú vibras en paz vas a traer paz. Si tú vibras en abundancia vas a traer abundancia. Y cuando no estás atrayendo algo en lugar de echarle las culpas al universo, a Dios o a la sociedad tienes que ver cómo estoy vibrando. Porque Jesús lo decía por sus frutos lo conoceréis. Quiere decir que lo que estás recogiendo es lo que estás sembrando. Y esto es importante también entender que entre el tiempo de la siembra y de la cosecha hay un tiempo, hay la ley de la gestación. Es importante entenderlo porque hay personas que están empezando a trabajarse y ya están haciendo por tener unos pensamientos vibrar en positivo, por vibrar en amor, por vibrar en paz, por vibrar en abundancia y todavía no están viendo todavía no están viendo los resultados de la cosecha. Bueno, es que lleva un tiempo. Tú céntrate en vibrar como tienes que vibrar y los resultados los vas a recoger. Pero lleva un tiempo, hay cosechas que llevan X meses, hay cosechas que llevan más tiempo, depende de la persistencia del agricultor, depende de muchísimas cosas. Lo que no hay absolutamente ninguna duda que la gran ley del karma dice que aquello que siembras cosechas. Venga, vamos a la segunda, la ley de la creación kármica. La vida no ocurre por sí sola, requiere de nuestra participación. Lo que te rodea te da pistas de lo que hay dentro de ti. ¿Sí? Como ves aquí, primero hay una gran ley y luego se va profundizando en diferentes. La ley de la creación kármica dice que la vida no ocurre por sí sola, requiere de tu participación, es decir, eres un ser creador. Por lo tanto, lo que te rodea te está dando pistas de lo que también hay dentro de ti. Si tú constantemente ves bendiciones por todas partes, es que hay esa bendición en ti también, porque tú eres partícipe de esas bendiciones que estás viendo. y aunque esto pueda sonar un poco duro, si tú ves conflicto en todas partes, tú eres responsable de ese conflicto también, porque lo estás creando al llevar tu energía en él. en todo lo que llevamos la energía lo fortalecemos. Si nosotros nos enfocamos en la guerra y solo guerra y guerra y guerra y guerra y guerra y hablar de guerra, estamos fortaleciendo la guerra. ¿Por qué? Porque estamos llevándonos energía ahí y es puras leyes energéticas. Esto no se lo inventa Javier. Por lo tanto, bueno, la madre Teresa de Calcuta, creo que era de ella una frase que dijo, la guerra no se combate con guerra, se combate con paz. No se combate con manifestaciones en contra de la guerra, sino con manifestaciones a favor del amor. Si no fueron exactas las palabras, iban por ahí, porque tenía muy claro que allí donde llevemos el foco, allí vamos a crear. Si nosotros queremos amor, tenemos que llevar el foco al amor y hablar del amor constantemente, no estar hablando de otra cosa. ¿Vale? Somos copartícipes de la creación, no solo nuestra, sino de lo que estamos viendo alrededor. Tres, la ley de humildad kármica, lo que se niega y no se acepta, te va a seguir ocurriendo. y esto lo habréis visto muchísimas veces porque son las repeticiones de patrones. Si yo hay algo en mi vida que no me gusta y no lo acepto y lo niego y no hay manera de que haga las paces con eso que no me gusta en mi vida, quizás en algún momento va a desaparecer, pero va a volver tarde o temprano porque las cosas hay que aceptarlas, las cosas hay que aceptarlas, no hay que luchar contra ellas, está mucho la palabra lucha, hay que superarse, a mí me gusta más la palabra superarse porque si estamos hablando continuamente de tengo que luchar para superar esto, tengo que luchar para superar el otro, la vida va a ser una constante lucha, no tiene por qué que ser una lucha, tiene que ser un camino de amor y si un camino de amor a veces difícil, a veces desagradables, pero como nosotros nos comunicamos también, así también vamos vamos manifestando porque si constantemente lo vemos todo como una lucha, vamos a traer más lucha también, así que lo que hacemos es aceptar la ley de la humildad kármica, es aceptar lo que me está tocando vivir en este momento, ¿qué hago? ¿lucho contra ello? no, lo acepto, ¿qué hago? ¿me resigno? tampoco, intento superarme, fijaros la ecuación que sencilla es de decir y a veces que complicado es de seguir, la vuelvo a repetir porque es una ecuación muy poderosa, me está ocurriendo algo que no me gusta, ¿qué hago? ¿lucho con ello? no, lo acepto, ¿acepto es resignarme a ello? no, una vez lo aceptado voy a intentar superarme, esa es la ecuación, ¿vale? y demuestra humildad, acepto que a día de hoy es lo que estoy viviendo, sí, es lo que me está tocando vivir, venga, vamos a la cuarta, la ley de crecimiento, si quieres ver un crecimiento exterior, tiene que haber antes un crecimiento interior, muchísimas veces la gran mayoría de la sociedad está buscando el crecimiento exterior en cualquier área, quieren el mejor trabajo del mundo, quiero ese trabajo que me paguen tanto, que me valoren tanto, que no sé qué, pero vale, pero qué bien estás formado tú, qué, cuánto te has estado reciclando en los últimos años, qué has aprendido de las nuevas tecnologías que tienes que aprender, ¿estás haciendo tú tu trabajo de crecimiento interior? Sí, vale, pues entonces el crecimiento exterior va a llegar tarde o temprano, puede haber puntualmente que haya una decepción, que haya dos, pero el crecimiento exterior, si hay un sostenido crecimiento interior, sostenido, el crecimiento exterior va a llegar, es una ley, pero si intentamos que todo crezca a nivel exterior sin que yo haga un trabajo interior, eso pasa mucho con las relaciones de pareja, o sea, hay personas que a lo mejor terminan una relación de pareja, ha sido caótica o no ha terminado bien y ya le falta tiempo para estar con otra persona sin parar a mirar de hacer un trabajo interior de decir, oye, ¿qué estaba vibrando dentro de mí cuando atraje a esa persona? ¿Qué estaba vibrando dentro de mí ahora? Voy a hacer un trabajo interior, voy a fortalecer eso, voy a elevar la vibración, voy a sanar para cuando aparezca otra persona que por pura ley de atracción aparezca una persona de más alta vibración, si no voy a estar repitiendo el patrón una vez tras otra, es decir, la ley del crecimiento dice que si tú quieres ver un crecimiento exterior, sí o sí, tiene que haber un crecimiento interior, si no, no hay manera. Venga, vamos a la quinta que os voy a hablar hoy y ya vamos a dejar el programa para el día siguiente o dentro de dos o tres días que continuaremos con la que nos faltarán. La quinta, la ley de la responsabilidad kármica. Si algo indeseable en el exterior me sucede, asumo que dentro de mí ahora en este momento hay alguna vibración que haya traído eso. Asumo que hay alguna vibración dentro de mí y aquí hablamos del 100% de responsabilidad y cuando yo te digo del 100% de responsabilidad como mínimo tiene que ser de cómo gestiono eso que me ha sucedido. Sí, quizás a día de hoy estás haciendo las cosas de manera súper bien, pero si durante mucho tiempo has estado vibrando con una frecuencia determinada puede ser que todavía esos resquicios de esa frecuencia sigan cosechando algo por lo que decíamos antes del retraso de la ley de la siembra y de la cosecha de la ley de la gestación. Por lo tanto a lo mejor a día de hoy el 90% de tu vibración ya es mucho más alta que eso que te ha ocurrido pero todavía hay una parte de vibración dentro de ti que resuena con algo de eso que ha sucedido que no deseabas. ¿Vale? Así que tenemos que asumir que dentro de nosotros aún quizás hay una parte de esa vibración seguir trabajando con humildad y al mismo tiempo asumir eso sí el 100% de responsabilidad de cómo gestiono yo esa bueno eso que me ha ocurrido a nivel exterior en mi vida que no lo deseaba. ¿Vale? Bueno, vamos a ir cerrando. espero que lo hayas disfrutado muchísimo vamos a continuar estate atento a los siguientes días que continuaremos con las 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muy interesantes también para profundizar todavía más sobre las leyes del karma y bueno si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida por ahí te voy a dejar el enlace para que puedas aprender de cualquier parte del mundo. ¿Vale? si lo estás escuchando en vivo ahora justo, justo, justo acabamos de abrir las inscripciones por lo tanto vas a ver que están abiertas únicamente unos días tenemos muchas más solicitudes que plazas disponibles por lo tanto abrimos unos días y luego cerramos puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo si no encuentras el enlace ahí en descripción o en primer comentario fijado vete a la web de Reiki en tu vida www.reikintuvida.com te mando un súper abrazo recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora